¿Cómo medir una habitación? Medir los pisos. Dibuja un plano de la habitación que vas a medir. En este, debes anotar las medidas que tomes. No es necesario que hagas un dibujo a escala. Pero mientras más preciso se vea, más útil será. Dado que solo vas a medir pisos. No es necesario incluir ventanas ni puertas. Incluye todas las áreas que forman parte de tu proyecto. Por ejemplo, si vas a colocarle un nuevo piso a un área de la casa y tienes un vestidor. El cual también piensas remodelar. Incluyelo en el dibujo. Para este caso hipotético. Hay un baño a la derecha. El cual es una habitación separada. Por lo que no se dibuja. Y una ventana ensaliente a la izquierda. Que se debe señalar como un medio círculo. Mide el largo y el ancho del área principal de la habitación. Para calcular el área de una habitación. Utiliza la fórmula estándar para hallar el área de una superficie. Largo. X. Ancho. Igual a área. Mide el largo y ancho del área más grande de la habitación. Es importante hacerlo de esta manera. Ya que así obtendrás las medidas correctas. Mueve los objetos o muebles que interrumpan el paso de la cinta métrica. Puedes pedirle ayuda a un amigo y decirle que sostenga uno de los extremos de la cinta métrica. En este paso solo se mide el área principal. Por ahora. Ignora las ventanas ensaliente y otras áreas separadas. Como los baños. Multiplica el largo por el ancho para obtener la medida del área principal. Utiliza una calculadora para asegurarte de que la medida sea exacta. Por ejemplo. Si la habitación tiene 3,6 metros. 12 pies. De ancho y 3,6 metros. 12 pies. De largo. El área del piso es 12,96 metros cuadrados. 144 pies cuadrados. El resultado es la medida del área total del piso. Anota este número en tu dibujo. Mide el largo y ancho de cualquier espacio adicional cuadrado o rectangular. Estos pueden ser armarios y baños que incluyas en tu proyecto de renovación de los pisos o azulejos. El proceso para medir estos espacios adicionales es el mismo que para medir el área principal de la habitación. Mide el largo y el ancho del espacio y luego multiplícalos para hallar el área de dicha superficie. Anota el resultado en el área correspondiente del dibujo. Si hay más de un espacio adicional en la habitación. Repite el proceso. Calcula el área de cualquier espacio adicional circular. Mide el largo. Por lo general. A lo largo del centro. Y ancho del espacio adicional en los puntos más alejados. No sobrepases el borde del área principal que ya mediste. Divide el largo entre dos y multiplica dicho número por el ancho. Luego. Multiplica el total por pi. 3,14. Finalmente. Divide el área entre dos. Anota el número obtenido en el área correspondiente del dibujo. Al terminar. Conocerás el área de la saliente con forma de. U. De la habitación. El área de una ventana en saliente sólo debería incluirse como parte del área de la habitación si. Tiene piso. En lugar de un asiento. Y si el techo tiene por lo menos 2,13 metros. Siete pies. De altura. Suma todas las áreas para obtener el área total del piso. Suma las áreas de todos los espacios adicionales al área principal. Al hacerlo. Obtendrás el metraje total del piso y. Según el resultado. Podrás comprar una alfombra. Piso u otros materiales según sea necesario. Medir las paredes. Haz un dibujo de las paredes que debes medir. No olvides incluir puertas y ventanas en tu dibujo. Deja suficiente espacio en el dibujo para anotar las medidas que tomes. Mide el ancho y la altura de la pared. Para calcular el área de una pared. Utiliza la fórmula estándar para hallar el área de una superficie. Ancho. Calculadora para multiplicar el largo por el ancho de todas las puertas o ventanas de. La habitación. Anota todos los totales individuales. Estas medidas suman el metraje total de cada puerta. Ventana o mueble empotrado. Suma el área total de las puertas. Muebles empotrados o ventanas. Esto solo es válido para las paredes con más de una puerta. Mueble empotrado o ventana. Anota el resultado. Resta el resultado del paso 6 del metraje total de la pared. Utiliza una calculadora para este paso. El resultado de la resta es el metraje de la pared. Puedes emplear este resultado para comprar la pintura o tapiz para pared. Medir el perímetro de una habitación. Mide el largo y el ancho de una habitación cuadrada o rectangular. Utiliza la fórmula estándar para hallar el perímetro de una figura. En este caso, la habitación. 2. Largo más ancho. Igual a perímetro. Utiliza una cinta métrica para hallar el largo y ancho de la habitación. Suma el largo y el ancho. Y luego multiplica la respuesta por 2. Utiliza una calculadora para asegurarte de que las operaciones sean precisas. Una vez que hayas sumado el largo y el ancho. Multiplica el total por 2. De esta manera calcularás el perímetro de la habitación. Mide una habitación con forma irregular manualmente. Si la habitación que vas a medir no es cuadrada ni rectangular. Tendrás que medir cada lado del perímetro por separado. Recorre el perímetro de la habitación con una cinta métrica y anota el largo de cada uno de sus lados. Suma todas las medidas. Utiliza una calculadora para sumar todas las medidas tomadas de la habitación con forma irregular. El resultado es el perímetro de la habitación. Medir los techos. Calcula el área del piso. El proceso se describe en el método 1. Si el techo es plano. Al calcular el área del piso obtendrás también el área del techo. Esto se debe a que. En el caso de que la habitación sea rectangular o cuadrada con un techo plano. El área del suelo es la misma que la del techo. Por otro lado. Si el techo de la habitación tiene alguna parte adicional que sobresale o una inclinación. Continúa leyendo el paso 2 de este método. Mide cualquier área adicional del techo de forma separada. Este paso solo es válido para los techos que no son planos. Muchos techos tienen nichos y ventanas en saliente que sobresalen. En este caso. Mide el ancho y la profundidad de cualquiera de estos espacios. Anota todas las medidas. Si el techo tiene una pendiente. Un espacio adicional o algún otro tipo de variación. Tendrá un área más grande que el suelo. Ten este factor en cuenta cuando compres los materiales para la remodelación. Es decir. Compra un poco más. Puede ser difícil alcanzar el techo. Si vas a medirlo. Pídele ayuda a un amigo. Probablemente necesites una escalera para llegar al techo y poder medirlo. Añade las medidas de las áreas adicionales del techo al área principal. Suma todas las medidas adicionales a la cantidad que calculaste en el paso 1 y anota el total. Mide el área de cualquier tragaluz. Si no tienes un tragaluz en el techo. Sáltate este paso. En ocasiones. Los techos tienen un tragaluz. Y el área de estos debe restarse del total que calculaste en el paso 3. Mide el largo y ancho del tragaluz para hallar el área. Luego. Multiplica el largo por el ancho. El resultado de la operación es el área del tragaluz. Resta el área del tragaluz del área del techo. Resta el número calculado en el paso 4 al área total del techo. El resultado de la operación es el metraje del techo.